Hola que tal a todos, yo soy Gustavo y bienvenidos a mi primer video Antes que nada me presento, mi nombre es Gustavo, tengo 19 años y vivo en Cuernavaca, la ciudad de la terra en vivo Suelo pasar muchísimo tiempo viendo videos en Youtube de todo tipo Y es por eso que me ha dado esa pequeña curiosidad de querer hacer videos Y pues aquí estoy Haré tags, challenges, retos y entre otras En la descripción del video te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme Pues bueno no olvides suscribirte y activar las notificaciones que es algo muy importante para que no te pierdas de mis videos No olvides suscribirte o te arrepentirás Toma el screenshot a esto Ahora dirígete hacia mi página de Facebook Publicame el screenshot junto con un comentario de cual tag quisieras que hiciera en mi próximo video Y yo los estaré leyendo todos Y pues bueno eso sería todo Nada más quería presentarme Nos vemos en el próximo video Adiós ¿Cuál? La de arriba, la de la esquina Creo que ya está muy bien Creo que sí, porque no se mueve Y ya está muy bien Muchas gracias ¡Gracias!